Gracias por estar aquí esta noche, gracias Espíritu de Dios. ¿Por qué no abre su boca y le da gracias a Él? Dígale gracias Espíritu Santo. Gracias Señor. Se escucha mejor el sonido, ¿verdad? ¿Verdad? Las dos salidas nuevas de sonido, los dos subwoofers. Si entra al cuarto de sonido, hay una consola nueva digital de 24 canales, 6 micrófonos nuevos y todo profesional. Nada de espíritu de chancleta, no. Lo mejor para Dios. Isaías 32, 15 dice. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto se convierta en campo fértil. Quédate ahí. El desierto se convierta en campo fértil. Y el campo fértil sea estimado por bosque. El 16. Y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, diga paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo habitada. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Dígalo a cinco hermanos, Dios te va a ungir para reinar. Dígalo más fuerte, Dios te va a ungir para reinar. Isaías está profetizando un tiempo, un tiempo futuro desde cuando él lo profetiza. Es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes. Es el mismo tiempo del que habla Joel, donde dice en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y yo creo que estos son esos días. Nosotros tenemos que entender que no estamos en un tiempo cualquiera de la iglesia. Estamos en el tiempo postrero. Estamos en aquellos días que profetizó Isaías, que profetizó Jeremías, que profetizó Amos. Dice, vienen días y estamos en esos días donde vamos a disfrutar de todas esas palabras que fueron dadas. Bueno, yo sí las voy a disfrutar, Señor, con algunos aquí. Pero dice que esos días, en esos días el Espíritu será derramado de lo alto. Y dice que cuando sea derramado el Espíritu, dice, el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil será estimado por bosque. Pero dice, hasta que, hasta que, diga al lado, hasta que. Escúcheme, hasta que. Hasta que, está diciendo, ese hasta significa que hay un límite, una división entre antes y después. Va a haber un antes en tu vida y va a haber un después en tu vida. Es más, yo declaro que a partir de hoy hay un después. Es, hasta hoy, hasta hoy, diga hasta hoy, de aquí en adelante es algo diferente. Dígalo, de aquí en adelante es algo diferente. Y está diciendo, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu. ¿Cuántos quieren que el Espíritu sea derramado sobre ustedes? Pero como nunca antes, como nunca antes. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios va a empezar, por lo menos para mi vida y para los que lo crean, así va a ser. Yo creo que va a ser derramado como nunca antes. Y ese derramamiento va a traer una división en el tiempo, en las circunstancias. Va a cambiar nuestras circunstancias, va a cambiar nuestra mentalidad, va a cambiar cómo te viste, va a cambiar lo que comes, va a cambiar a dónde viajas, va a cambiar tu estado de ánimo, va a cambiar tu salud, va a cambiar tu matrimonio, va a cambiar a tus hijos, a los jóvenes de esta iglesia, van a ser cambiados. Va a cambiar tu finanzas, va a cambiar tu alacena, va a cambiar hasta la manera como vas a alabar a Dios. No es lo mismo alabar a Dios seco que alabar a Dios lleno cuando nuestra copa está rebosante. Van a cambiar los testimonios, van a cambiar los milagros financieros, van a abrirse los cielos más que nunca. Y van a cambiar los tiempos donde dice todavía el milagro no sucede. No, este es el tiempo donde vas a decir Dios hizo este milagro, Dios hizo este milagro, Dios abrió esta puerta, Dios me sanó, Dios transformó. Díganle al lado, hasta que. Y hoy es ese hasta. Muchos no sabían esta noche, tú no sabías que ibas a salir diferente a como entraste. Hoy entró uno pero sale otro. Hoy entró un matrimonio pero sale otro. Hoy entraron unas finanzas y salen otras. Yo no sé por qué la gente siempre grita más cuando se habla de finanzas, no sé por qué. Diga, hasta que. Entonces ese hasta, Isaías lo profetiza y lo define. Yo un día le prediqué esto pero Dios me habló algo más acerca de esto. Dice, el desierto será campo fértil y el campo fértil será estimado por bosque. Escúcheme algo, desierto. El hasta que determina la culminación de una temporada espiritual. Y la temporada espiritual de la que está hablando Isaías es el desierto. El desierto deja de ser desierto para convertirse en un campo fértil. Aquí están dormidos, todos quieren seguir en desierto por acá. O sea, cualquier desierto que estés atravesando, Dios dice, hasta aquí fue el desierto. Hasta aquí. No más desierto. En el desierto, escúcheme, el desierto tiene una característica. El desierto es escasez. En el desierto no eres dueño. En el desierto no hay grosura para tu alma. Lo que la Biblia dice, grosura para tu alma. Paz para tu alma. Ciertamente Dios proveía. Pero todos los días ellos tenían que salir a ver la provisión de ese día. Y aunque no morían de hambre, era escaso. El maná y más na. ¿Ha estado usted alguna vez en su vida así? En el desierto. Y usted dice, Señor, qué milagro vas a hacer esta semana. Qué milagro vas a hacer este mes. Y el desierto no es financiero solamente. El desierto es una temporada espiritual. Hay matrimonios aquí que han estado en desiertos. Tu salud tal vez ha estado en desiertos. El ministerio ha estado desértico. Los proyectos, tu empresa, tu trabajo, tu estado de ánimo. ¿Hay alguien aquí que me está escuchando? Pero mis hermanos, Dios está dando una noticia. El Espíritu Santo va a venir y va a derramarse sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu final, sobre lo que tú quieras. Él lo va a hacer. Y ese desierto tiene un hasta. Se acaba la temporada de desierto. Se acaba la temporada de sequía. Y Dios dice, lo que era desierto, ahora lo cambio, lo nutro, lo transformo. Y empieza a ser un campo fértil. Matrimonios aquí van a ser fértiles. Finanzas aquí van a ser fértiles. Negocios que nunca habían funcionado. Prepárense porque Dios los va a poner a producir. Lo que tus manos habían hecho estaba trabado, trancado. Va a empezar a ser fértil. ¿Por qué? Porque Dios da la orden por el poder de su palabra. Que lo que no producía, entre a producir en el nombre de Jesús. Dígale a cinco personas, voy a ser fértil. Dígale a alguien, mi casa va a ser fértil. Mi finanzas van a ser fértiles. Mi estado de ánimo va a ser fértil. Mi salud, diga, mi salud. Mi salud. Voy a tener fuerza de búfalo. ¿Vas a ser fértil en ideas? Alguien diga, voy a estrenar neuronas. Dígale a alguien disimuladamente, es tiempo de estrenar neuronas, para que no te duermas en los servicios. Hay gente que hay un avivamiento, el de al lado está siendo sanado, el de otro está recibiendo, los ciegos se están levantando y el otro. Mano, neuronas muertas. Yo declaro que es que resucitan neuronas en tu cerebro, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Inteligencia divina. Sabiduría divina. ¿Cuánto es dos más dos? Ah, sí Dios. Santo Dios. Dos más dos son cuatro. Pero cuando hay avivamiento, Dios hace que dos más dos sea diez mil. Hasta, escúchame, hasta esa matemática tienes que aprendértela. Hay unos que se meten tan cuadriculados. No señor, pero es que dos más dos son cuatro. Y Dios dice, dos más dos son diez mil, hombre. Hay unos que ya están diciendo, ¿quién sabe si eso que Dios es el pastor es verdad? Eso nos está gatuzando y que un terreno y que... Esto va a invitar. Cuando esto... Esto va a invitar a que te bañes en la piscina. Diga, se acaba el desierto. Se acaba el desierto. Pero dice... Y el campo fértil sea estimado por bosque. Cuando yo vi esto, yo dije, espérate un momento. Dios no está hablando de un solo cambio. Dios está hablando de dos cosas diferentes. Dios está diciendo, no tenías... Vas a tener. Y vas a tener en abundancia. Desierto. Campo fértil. Todo lo que empieces a hacer va a empezar a prosperar. Dios va a prosperar tu casa. Lo que no había funcionado en la familia, empezará a funcionar. Desierto. Campo fértil. Pero después dice, no te vas a quedar en ser un campo fértil. Padre, revelales esta palabra. De campo fértil pasarás a bosque. No me escuchaste. De campo fértil a bosque. Lo voy a decir otra vez. De campo fértil a bosque. Esto es... De desierto a abundancia. Y de abundancia a multiplicación. Lo voy a decir otra vez. De desierto a abundancia. Y de abundancia a multiplicación o extravagancia. Como le quieras poner. Dígale a alguien. Yo me voy para la extravagancia. Dígale a alguien. Tócale el hombre de al frente. Voy para la extravagancia de Dios. Entonces, de escasez Dios te llevará a provisión abundante. Y de abundancia a multiplicación. Y escúcheme algo. Dios me habló. Y esto yo lo digo con toda la sinceridad del caso. Con toda autoridad. Dios me habló. Que este es el tiempo donde veremos la superabundancia de Dios. En todas nuestras áreas. La superabundancia de Dios. Dios me dijo, díselos así. La superabundancia de Dios. Diga, superabundancia de Dios. Dígalo otra vez. La superabundancia. Dale, aunque el demonio se esté revolcando. Dígalo. La superabundancia. Dígalo otra vez para que se revuelquen más. La superabundancia de Dios. Alguien dígalo otra vez. La superabundancia de Dios. ¿Cuántos quieren la superabundancia de Dios? ¿Usted la quiere? Escúcheme esto. Tío, cuando Dios multiplica. Dios no multiplica de cualquier manera. Estamos muy limitados en lo que Dios puede hacer. Yo dije, estás muy limitado. Por eso el domingo te voy a soltar una palabra de fe. Dile al Dalado. Prepárate para lo que Dios va a hacer. Lo del terreno que te conté ahora, eso es una minucia para lo que Dios va a hacer. Y para lo que Dios quiere hacer. Yo dije que Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. ¿Con quién lo va a hacer? Con el que lo crea. Y diga, yo lo quiero, Señor. Yo lo creo. Yo lo quiero. Alineo mi pensamiento. Me consagro. Alineo mi vida espiritual. Alineo mi finanza. Alineo todo el orden. Saco el pecado. Me consagro. Dios lo va a hacer. Es tuyo por fe. Hecho está. Yo dije que hecho está. Es cuestión de días. Es cuestión de días. Cuando Dios multiplica, no multiplica de cualquier manera. Cuando el pueblo de Israel entra a Egipto, eran 75. 75. Cuando José es rey de Egipto, recibe a sus padres, a sus hermanos, 75. Cuando Dios los saca de Egipto, eran más de 2 millones. ¿Usted me está escuchando? Diga, multiplicación exponencial. Por eso el 2013 tienes que prepararte. Y estos tres meses y medio que faltan, tienes que hacer los ajustes. En tu vida espiritual. En tu comunión con Dios. En tus finanzas. En cancelar deudas. En las ideas que estás proyectando. En tus negocios. En tus trabajos. Porque el 2013 prepárate para una multiplicación exponencial. No el 2013. Desde ya Dios lo va a hacer. Pero Dios te está diciendo. Pon en orden. Arregla los asuntos. Arregla las cosas. Y prepárate. Cuando el profeta le dijo acá. Unse tu carro. Y corre. Porque una lluvia grande se oye. Mis hermanos. Yo les digo esta noche a alguien proféticamente. Estoy oyendo una lluvia. Y no es cualquier lluvia. Es una lluvia grande. Prepara tu carro. Ciñe tus lomos. Coge la autoridad que tienes que coger. Coge fuerzas. Ordena tu casa. Ordena tu finanza. Porque la lluvia viene. Dele un aplauso a Dios. Usted lo cree. Joel lo profetiza también. En Joel 2. Dios profetiza esta misma temporada. Y dice. Joel 2.21. Tierra no temas. Alégrate y gózate. Porque Jehová hará grandes cosas. Oiga. Si Dios dice que va a hacer grandes cosas. Díganle al lado. Yo tengo un mega Dios. Cuando Dios habla. Siempre Dios habla en mega. Diga. Mega Dios. Cuando dice. Hicieron la gran cena. Hicieron la mega cena. Cuando dice. Cuando hacía grandes milagros. Es. Hacía mega milagros. Cuando dice. Él es el gran Dios. Es el mega Dios. La pregunta es. Si ese mega Dios habla en tu. Dile al de al lado. Lo que viene es mega. No temáis. Porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vida dan su fruto. Vosotros también. Hijos de la iglesia. Ami. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros. Lluvia tembrana y tardía. Diga bien la lluvia. Diga ya la estoy sintiendo. Las eras se llenarán de trigo. Y los lagaras rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga. El saltón. El revoltón. Y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros. Díganle al lado. No vas a comer de cualquier manera. Díganle al lado. Dios te va a dar banquete. Y te va a dar súper banquete. Y vas a comer hasta que te salga la comida. Hasta por las narices. Pero mira lo que dice. Y comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. El cual hizo maravillas con vosotros. Escúcheme esto. Siempre yo he escuchado. Dice. Vamos a alabar a Dios. Porque Dios va a hacer maravillas. Pero lo que Dios está diciendo. Voy a restituirlos. Voy a derramar de mi espíritu. Voy a hacer tan grandes cosas. Les restituiré. Las eras se llenarán de trigo. Las eras rebosarán de mosto. Van a comer hasta saciarse. Y escúcheme. Comida física. Comida financiera. Comida espiritual. Comida bienestar para tu casa. Vas a comer hasta estar saciado de Dios. Que vas a decir. Señor estoy saciado de ti. Has hecho tantas maravillas. Has hecho tantas cosas. Dice. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová. O sea. Viene un nuevo nivel de alabanza y de adoración a Dios. Provocado por los milagros. Las señales. Los portentos y los prodigios. Que Dios va a hacer en tu vida. Que tú vas a decir. Yo tengo que alabar a Dios extravagantemente. Tengo que ir a honrarlo con mi finanza. Tengo que ir a honrarlo con mi adoración. Hay gente que va a venir a esta iglesia. A partir de hoy. Que va a venir dando testimonio. No como lo han dado hasta ahora. Va a venir danzando. Gritando. Dando gritos de júbilo. Diciendo. Dios ha hecho maravillas con nosotros. Denle un grito de júbilo a Dios. La batería va a alabar a Dios diferente. La guitarra va a alabar a Dios diferente. El piano. Dile al de alado. Vienen cosas grandes. Cuando yo le preguntaba a Dios esta tarde. Señor. ¿Cómo es eso? Y Dios me decía. Es como si literalmente las bodegas celestiales. Porque tu bendición está lista. Hace rato está lista. Ahora se durmieron acá. Bueno. Voy a hablar a los de acá. Tu bendición está lista hace mucho tiempo en el cielo. Yo se los enseñé desde antes de la fundación del mundo. Desde que Isaías profetizó esto. 500 años antes de Cristo. Ya tu bendición estaba lista. Está en las bodegas celestiales. Está en los containers. Y lo que Dios me dijo. Literalmente voy a sacar los containers. Que por años han estado reservados. Retenidos. Por falta de entendimiento. Por falta de fe. Por no tener comunión con mi Espíritu Santo. Pero este es el tiempo en que voy a apresurar. Y mis hermanos prepárense. Lo que no recibiste en los noventas. Lo que no recibiste en la década del 2010. Dios te lo va a dar esta década. Esta década va a ser la mejor década que jamás. ¡Oh! Es que yo lo siento en mi Espíritu. Díganle al de al lado. Ahí viene un container para ti. Volteátele al de atrás y dile. Viene un container del cielo. Y el container no es con clavitos y plumitas. No, no, no. Díganle al de al lado. Te vas a sorprender. ¡Wow! Cuando esta persona nos lleva a ese terreno. Yo lo voy a decir que pensé yo. Dije. ¿Será que esta persona me va a dar una ofrenda? Algo así. Cuando llegamos al terreno. Ah, me va a decir que ahora es por el terreno. Hermano, hoy había un calor. Un sol. Once de la mañana. Y yo, bueno, será hora por el terreno. Vamos a pisarlo. Vamos a decretar. Me dice. Pastor, vea este terreno. 630 metros cuadrados. Aquí, este terreno es suyo. Para que usted construya la casa de su familia. Yo me quedé. Y mirá a mi esposa y ella. ¿Sabes de qué me acordé? De Pedro. La Biblia dice que cuando Pedro sacó las redes. Tuvo que mandar a traer la segunda barca. Porque la pesca fue tan grande. 153 bocachicos de su... Eso que ya no hay. Y dice que las redes se rompían. Y dice que Pedro tuvo que mandar a traer otra barca. Y llenaron una barca y se hundía. Y llenaron la otra y se hundía. Y dice que fue tanto el asombro de Pedro. Que no tuvo que hacer otra cosa que arrodillarse delante de Jesús. Y decirle, apártate de mí que soy un pecador. O sea, no creí que fueras a hacer esto tan grande. Y eso te va a pasar. Antes que acabe este año. Antes que acabe este año. Te profetizo y me haces el favor. Te arrodillas delante de Dios. Y bota tus lágrimas. Y levanta las manos. Y le vas a decir, ¿sabes qué? He sido un pecador. He sido un incrédulo. Pero a partir de hoy, Señor. Creo, creo, creo. Creo por terrenos. Creo por pago de deudas. Creo por sanidad. Creo que vienen los containers. Creo que viene la multiplicación. Creo que viene la superabundancia. Superabundancia. Lo que tú me quieras dar, lo creo. Dele un aplauso a Dios. Pero escúcheme esto. No es cualquier multiplicación. No es cualquier bendición. Es una multiplicación. Es una bendición que está conectada al Espíritu Santo. No es una multiplicación. Una bendición que va a venir solamente por tu buen trabajo. Solamente por tus buenas ideas. Solamente porque trabajas de seis de la mañana a nueve de la noche. No. Es una multiplicación que va a ser provista por las fuentes de aguas vivas. Por eso Dios te la va a dar. Dile al de al lado. Yo estoy conectado. A la fuente que da la multiplicación. ¿Y usted sabe por qué Dios va a hacer eso? Porque Dios quiere darte recursos. Yo dije Dios quiere darte recursos. En Joel dice. Y derramaré mi espíritu sobre mis siervos, sobre mis siervas. Sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Derramaré mi espíritu. Los jóvenes profetizarán, verán visiones, soñarán sueños. Recursos espirituales, recursos financieros. Palabra, visión, discernimiento de espíritu, sanidades, profecía. Por eso hay jóvenes y niños aquí. Porque vamos a desatar esa palabra sobre ellos también. Pero Dios va a darte recursos. ¿Por qué? Porque este es el tiempo donde Él apresura su palabra. Donde su reino tiene que ser establecido con poder, con autoridad. Tuya es la gloria. Tuyo es el poder. Tuyo es el reino. Es tiempo de reinar iglesia. Y perdóname algo. Pero sin recursos tú no puedes reinar. Yo dije, sin recursos tú no puedes reinar. Sin recursos no podemos poner la reja esa que estamos poniendo a los niños. Sin recursos las mamás que tienen bebés no pueden entrar allá a su sala cuna con aire. Con un piso especial. Tienen su servicio ahí en pantalla. Eso sácase con recursos. Sin recursos no vas a comprar en la casa tu familia. Sin recursos no podemos comprar este templo. Sin recursos no vamos a abrir las otras iglesias que vamos a abrir. Sin recursos no podemos desarrollar la misión apostólica. Diferentes países que están clamando por la palabra y por el espíritu que tú estás bebiendo aquí. Y a veces ni viene. Los reyes son los que tienen los recursos. Escúcheme algo. Los reyes son los que tienen los recursos. Y quiero hacerle una pregunta. Hoy existen reyes. Todavía existe monarquía de reyes en ciertos países, sobre todo de Europa. ¿Usted los ha visto en los noticieros? La doquesa Cuacuacuá. El príncipe que está acá. La princesa de Mónaco. ¿Los ha visto mal alguna vez ahí? Hace un par de años, escuché que la realeza inglesa tenía un pequeño déficit en su cuenta bancaria. Entonces, por estatuto de gobierno, giraron algo así como mil millones de dólares. Perdón, de libras esterlinas. Los reyes son reyes porque tienen los recursos. Y Dios me dijo, empieza a profetizar y a decretar la unción del rey. La unción del rey. No como los reyes de este mundo que se pervierten, se corrompen. Como los reyes del reino, príncipes del reino de los cielos. ¿Por qué Dios va a dar recursos sobrenaturales, dones, talento? El fluir del espíritu, recursos financieros para que su reino sea establecido con poder. Y todo lo que Dios te mande hacer, tú lo harás. Dios le dijo a Gedeón, yo estaré contigo. Ve con esta tu fuerza. ¿Qué cree que Dios estaba haciendo? Ve con esta tu fuerza. Estaba ungiéndolo con el Espíritu Santo. Le estaba diciendo, yo estoy contigo. Esta va a ser tu fuerza. Te voy a dar los recursos. Te voy a dar el ejército. Y te voy a dar la victoria. Mis hermanos, les quiero anunciar algo. Viene victoria, victoria. Dios me dice, profetiza victoria, victoria. Te meterás al frente y Dios te dará victoria. A derecha y a izquierda, victoria. Abajo, victoria. Y arriba el diablo no te podrá hacer nada porque estarás bajo las alas del Altísimo. Dáselo fuerte a Él. Ajeo 2.5 lo profetiza también según el pacto que hice con vosotros. Dice, así mi Espíritu estará en medio de vosotros y no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones de la tierra. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. Dice, este es mi pacto, mi Espíritu va a estar con vosotros. Y llenaré de gloria esta casa. Dígale de al lado, viene un mayor nivel de gloria. Pero dígale como si lo creyera, hombre. Viene un mayor nivel de gloria. Dígale otra vez, viene un mayor nivel de gloria. Todo lo que Jesús decía, pasaba. Y él dijo, si dijera este monte, quítate y échate a nada. Lo que digas, te será hecho. Hay cosas que usted dice y no pasa nada. Al contrario, parece que el diablo cogiera más fuerza. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que usted dice que ni usted mismo las cree. Viene un nuevo nivel de gloria. Viene un nuevo nivel de gloria. Si lo cree, dígalo. Viene un nuevo nivel de gloria sobre mi vida. ¿Usted lo cree? Lo dice, mi Espíritu estará con vosotros. Le daré un nuevo nivel de gloria. Pero termina diciendo, mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová, de los ejércitos. Porque, escúcheme, y yo no quiero profetizar crisis sobre nuestra nación. Pero yo sé que viene un tiempo de crisis sobre los países de Latinoamérica. Lo que está pasando en Venezuela. Pero mientras que Dios sacude el mundo, a la iglesia la va a llenar de gloria. Dígale al de al lado, alégrate porque viene un sacudión. Pero tú y yo estamos en pacto con el Espíritu Santo. Dígale al de al lado, pacto con el Espíritu Santo. Dígale al de al frente, pacto con el Espíritu Santo. Es la mejor palanca. Nuevos niveles de gloria. Denle un aplauso a Dios si lo crees. Termino con estas dos cosas. Dice, y habitará el juicio en el desierto y el campo fértil y moral a la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Esta nueva etapa del Espíritu va a traer paz. Diga paz. Diga reposo. Y seguridad. Dios te dará paz en medio de la tormenta. Vas a escuchar de vientos de crisis, tú dices, gloria a Dios. Lo que Dios ha estado hablando viene. Viene tiempos de crisis por allá, viene tiempos de gloria por acá. Se va a ser sacudido el mundo, pues nosotros vamos a ser levantados. Paz. Diga reposo. Dile al de al lado, estate tranquilo. Seguridad. Diga Dios me va a cuidar. Diga Dios me va a guardar. Dios va a cuidar mi casa. Dios va a cuidar mi carro. Dios va a cuidar mis hijos. Dios va a cuidar mis negocios. Dios va a cuidar mi financia. Dios va a cuidar la iglesia. El diablo vendrá contra ti como un río. Pero Jehová levantará bandera a través de ti. No tengas miedo. Todo enemigo que se levante contra ti, sea violentamente sacudido. Por un camino vendrá y por siete caminos saldrá huyendo. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Dile al de al lado, tranquilo hombre. Diga justicia. Diga justicia. Mis hermanos, viene tiempo de justicia. Dios va a hacer justicia. ¿Has esperado algo por años? ¿Has esperado que se abra una puerta? ¿Has esperado que esa injusticia que por años viviste, Dios la redima? Pues yo te quiero anunciar. Este hoy, hoy. No estoy hablándote de un año, de meses. Hoy es el tiempo en que vas a ver la justicia de Dios. Vas a ver la justicia de Dios. Esa injusticia que viviste. Te traicionaron. Ese divorcio. Esa derrota financiera. Esa situación familiar. Esa injusticia. Mis hermanos, Dios va a hacer justicia. Porque es el tiempo donde Dios va a demostrar quiénes son los que invocan su nombre. Dígale al de al lado, justicia. Y este es el que más me gusta. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Tiempo de recreo. Dígale al de al lado, van a tocar el timbre para el recreo. Tócale el hombro al de al frente y dile, Dios va a tocar el timbre porque es tiempo de recreo. Ayer, ayer una de mis hijas, escúcheme, hermano, es que cuando usted está conectado con el Espíritu Santo, Dios le habla en todo tiempo. Yo no sé usted, pero yo sé que a mí todo lo que me pasa, todo lo que vivo, el Espíritu Santo lo está dirigiendo. Y mi hija, le compramos un programa donde ve por internet muchas caricaturas que yo vi cuando era niño. Yo le dije, pon la pequeña Lulú. ¿Cuántos se acuerdan de la pequeña Lulú? Eso no existe ya. Papi, ¿eso qué es? Ponla. Y puso la pequeña Lulú. Y usted sabe que la pequeña Lulú siempre salía como en un teatro al comienzo, antes del programa. Y así como una pre-presentación. Y entonces, en ese momento, la pequeña Lulú estaba diciendo lo malo de ser adultos y lo malo de ser niños. Decía, los adultos tienen privilegios porque no se acuestan temprano, hacen lo que ellos quieren, no tienen que madrugar todos los días al colegio. Elegio, ta, 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 ta. Pero lo único malo de los adultos es que ya no tienen recreo. Cuando yo vi eso, dije, Señor, esto es lo que tú estás hablando. ¿Por qué Dios puso esa palabra? 500 años antes de Cristo, para decirte que viene tiempo de recreo para ti. ¿Cuántos se acuerdan aquí, cuando estaban en esas clases y con ese hambre, clase de matemáticas? Faltan 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Pues Dios te dice, prepárate porque voy a tocar el timbre y vas a salir corriendo y vas a disfrutar la bendición. Tiempo de recreo, se acaba, se acaba el ataque del diablo, se acaba la opresión. Vienes tiempo de recreo, tiempo de recreo para tu finanza, tiempo de recreo de esa opresión, tiempo de recreo de esa situación difícil, tiempo donde vas a salir corriendo, vas a decir, es el tiempo de recreo para disfrutar como nunca antes. Dale fuerte ese aplauso a él. ¡Dáselo fuerte! Ahora mire, dice el versículo 20, Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las amas. Todo esto, tiene una condición, estar sembrado junto a las aguas. ¿Cuánto quisiera yo que usted tuviera una comunión íntima con el Espíritu Santo como nunca la ha tenido? No, no, escúchame, no busques otra estrategia. Mientras que te siembres junto a las aguas del Espíritu, Dios empezará a sonar el timbre del recreo. Mientras más te siembres a las aguas del Espíritu, empezará a desaparecer el desierto y empezará a florecer el campo fértil. Más te siembras a las aguas del Espíritu, vas a ver que el campo fértil se convertirá en bosque. Más te siembras junto a las aguas del Espíritu, podrás decir lo que dijo David. Él unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosante. Hay que estar sembrado junto a las aguas. Seremos como árboles sembrados junto a las aguas, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Y esto último le digo, por eso quiero orar por los jóvenes, por los niños que están aquí. Y Joel termina diciendo de esta misma profecía, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Nuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y lo que el Señor me dijo fue esto, tenemos que empezar a transmitir este deseo por las cosas de Dios, este deseo por el Espíritu Santo, esta comunión por el Espíritu Santo. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Hay alguien aquí que tiene comunión con el Espíritu Santo? Lo tienes que empezar a transmitir a tus hijos, a los jóvenes. Tienes que empezar a hacerlo. Primero, el diablo sabe que Dios está acelerándose. Él también se está acelerando. Y el diablo quiere matar a nuestros jóvenes, quiere matar a nuestros jóvenes.